Estamos hablando de más de 1500 artistas, son alrededor de 80 grupos de baile, más musicales, más de 10 grupos musicales, más las orquestas típicas de musicación europea. La verdad que es una programación sumamente atrayente para tenerlo enganchado al público, no sólo el que nos visita, sino el que va a recibir las imágenes a través de la transmisión en vivo del canal de ustedes, que nos vuelven a acompañar. Así que la verdad que es una programación realmente muy nutrida, con una variedad y con un diseño de mantener el perfil, un diseño de todo lo que tenga que ver con el horario, esta programación, con tratar de rescatar lógicamente el perfil centroeuropeo que debe tener esta fiesta. Está demostrado ya que tenemos más de 15 grupos de baile alemán, baile centroeuropeo, y lógicamente, bueno, todo tiene que ver también con el desfile, con un montón de elementos que hacen que sea una fiesta, si Dios quiere, y el tiempo nos acompañe, que seguramente nos va a acompañar, realmente maravillosa, están dadas todas las condiciones. Hay una gran apuesta institucional de parte de la municipalidad, de parte de la gestión del intendente, y todo el grupo de trabajo, que estamos formando un equipo muy interesante, desde el diseño de la escenografía, del escenario, que hemos trabajado en reuniones con los técnicos, de sonido, iluminación, no tengo que ver con las imágenes, es decir, se ha trabajado con un grupo de trabajo integral para darle un marco como debes tener este 50 aniversario. ¿Qué cambios en lo artístico le va a imprimir estas modificaciones en el escenario, con respecto a los espacios, a la disposición? Bueno, el año pasado ya hicimos algunas modificaciones, yo siempre sostuve, desde muchos años, tengo que destacar que yo hace 25 años que estoy de distintos lados, como bailarín en un determinado tiempo, como director de grupos, también como organizador en algunos momentos, y siempre al escenario le faltaba una parte que es lograr que cuando se esté realizando una actividad artística, coreográfica, la gente presta atención a eso, y a veces sucedía que mientras que estaba pasando eso, pasaban los músicos que por arriba, la parte de arriba del escenario, para acomodar sus instrumentos y ponerla puesta a punto del sonido. Bueno, yo siempre discrepé con eso porque me parecía que una cosa le quita a la otra, ¿verdad? Una cuestión inclusive organizativa y hasta estética, ¿no? Entonces, bueno, el año pasado pudimos hacer algo, por más que uno haga la programación, teniendo en cuenta que hay varios grupos que vienen con músicos en vivo, siempre se va a suscitar este problema. Entonces, en este caso, se logró que entendieran y lo pudimos trabajar en conjunto, donde va a tener una parte cubierta con un telón en la parte central, entonces, mientras que están bailando los grupos, acomodan toda la parte técnica del sonido sin que la gente lo vea. Después se levanta ese telón y está el músico, la orquesta, preparada para actuar. Después, bueno, hay una programación que se potenció un poco también el Día Joven, teniendo en cuenta el 50 aniversario, que fue una, me parece, una idea que viene de gestiones anteriores, que me parece sumamente interesante porque es darle el espacio a otro tipo de música, a los jóvenes y acompañando también este movimiento que se viene dando de lo musical a través de la iniciativa del Centro Juvenil de varios años y que hemos trabajado en conjunto con ellos en distintas actividades, desde los conciertos de la Villa Suena, hasta clínicas que hemos realizado dentro del área de la Escuela de Música. Hay que destacar que la Escuela de Artes tiene 450 alumnos y 200 prácticamente son del área de música. Entonces, hay muchas cosas como para acompañar que justifica este Día Joven, porque no hay que decir, es la Oktoberfest, pero es el Día Joven de la Oktoberfest, que es un día miércoles, el año anterior se hizo el día jueves, yo me pareció el año pasado ponerle el día miércoles porque es un día donde se puede disfrutar de una manera distinta. ¿Generó algunas críticas que se reflejaron, sobre todo en las redes sociales, la contratación de la vela puerca? ¿Cuál es la reflexión que hacen después de todo lo que pasó? Bueno, generalmente siempre hay gente que puede pensar de una manera o de la otra, es decir, yo siempre estoy abierto a las opiniones distintas porque de esa manera uno crece. Mi lugar de trabajo está abierto para todas las personas que quieran venir, que me parece que es el ámbito para charlarlo. Bueno, no estoy de acuerdo mucho con las redes sociales, pero es respetable la opinión, pero yo debo destacar que muchas cosas, el perfil del Centro Europeo bajo ningún aspecto se va a afectar, bajo ningún aspecto. De hecho, el año pasado y este año, vuelvo a reiterar, es la vez o las veces que más grupos de baile alemán tenemos. Los desfiles, todo lo que tenga que ver, aparte se hace en el marco de un día joven, no se hace, si vos me decís un sábado, un domingo, el fin de semana largo, te lo puedo entender. Aunque de hecho en algunos momentos ha habido cierres musicales de grupos que no tenían que ver con la cultura centroeuropea, desde grupos mexicanos hasta grupos cubanos, hasta folclore argentino en un determinado momento con los nocheros, pero creo que hay que tener una apertura de visión desde lo artístico, porque hay que darle lugar absolutamente a todos. Yo puedo destacar que en un determinado momento, hace unos años, yo propuse la posibilidad, entre otras personas, que me parecía que era poco tiempo hacer dos fines de semana la fiesta de la cerveza. Bueno, al principio con otra resistencia, después se fueron dando cosas, hice hace unos años, se empezó a hacer 10 días, que me parece un gran acierto. Como también en un momento, en una programación, yo hice Noches Temáticas, no me recuerdo, 2004 o 2005, para darle espacio a otras colectividades, pero tratando siempre de buscar el nivel artístico, un poco que mantiene esta situación de Villa Genaverano algo especial, o algo único. Entonces, yo creo que son elementos para sumar. Yo creo que este tipo de actividad nos va a sumar desde lo promocional. Me imagino, para un grupo musical de los chicos de la Villa, que van a ser teloneros de una banda tan importante como esa, me imagino, yo cuando tenía 20 años, 18 años, bailar antes de íconos de la danza, no sé, te pone de una manera especial. Y acá pasa exactamente lo mismo con los chicos. Así que yo creo que todo esto suma, vuelvo a insistir, respeto la opinión de todos, pero estamos acompañando un gran movimiento que genera todo este movimiento musical que tiene la Villa de Jóvenes. Y qué mejor que darle un espacio más. Aparte del 50 aniversario, hay otros elementos. Y siempre destacar que el perfil de la fiesta se sigue manteniendo a rajatabla, desde todo punto de vista. Es decir, va a haber distintas sorpresitas que van a tener, se han generado algunas actividades paralelas, artísticas, desde mi área, como también otras que se van a seguir trabajando desde aquí en adelante. Ya tengo varias propuestas en camino. Así que me parece que están todas las condiciones dadas, como parecía una fiesta maravillosa, por eso lo importante es sumar. Y vuelvo a reiterar, de mi parte, que estoy en la parte programación, estoy a disposición de todas las personas que quieran venir a charlar, aportar, comentar, pero me parece que el ámbito es la charla, sí. ¿La Octobrefez es una maquinaria que arranca y no para con respecto al sostén artístico? Sin duda, sin duda. Además que yo creo que estamos valorizando mucho el escenario desde lo artístico, ¿no? Yo siempre insistí, tener una vidriera para bailarines, músicos, coreógrafos, no sé, la cantidad de personas que tenemos en un escenario de la fiesta de cerveza hay que saber aprovecharlo. Por allí uno cuando tiene que hacer una programación tiene que ver un montón de elementos. y tiene amigos de muchos años que quieren todos estar en la fiesta, en la programación y yo digo que para poner todos los grupos deberíamos tener realmente un mes seguido, no sé si nos alcanza, de grupos artísticos me refiero, coreográficos, pero bueno, uno a veces cuando tiene que elegir puede cometer algunos errores, puede no estar a la altura de las circunstancias, yo creo tener varios años de trabajo, como tener un poquito de conocimiento con relación a esto, pero sin duda que es el gran respaldo para futuras presentaciones, es una chapa muy importante y hay varios elementos, o sea, estar con un escenario totalmente renovado, totalmente renovado, con una iluminación, con un sonido de primera calidad, con la transmisión en vivo a través de internet, para el mundo, con el marco de la cantidad de gente que tenemos, una fiesta con tanta trayectoria, ¿quién no va a querer estar? por eso a veces es difícil armar una programación, para tener en cuenta todos los elementos, tener un criterio, tener un conocimiento de la fiesta, esto no es una receta, uno puede tener conocimiento de lo artístico, pero no es una receta que se lleva a distintos pueblos, Villa General Verón es muy especial, pero también requiere de mucho tiempo de la oración, de tener gente preparada para cada una de las áreas, cosa que me parece que se está dando en varias circunstancias, entonces creo que se dan un montón de elementos para que la fiesta sea maravillosa, y le pedimos a toda la gente que nos acompaña, hay una gran expectativa, agradezco la confianza del intendente, de todo el pueblo, que por allí en la calle nos para y nos dice, así como nos felicitan en un montón de cosas, nos dice, mire, me parece que no está bien esto, y cuando la gente lo explicas, cuando lo explicas, y así cara a cara, la gente lo entiende perfectamente. La gente lo entiende perfectamente.